Y el presidente no sabe qué hacer. Por eso lo ves que da declaración. Ahora, como ya no tiene el Congreso a quien echarle la culpa de las cosas, ya no sabe qué hacer. Y no inaugura un colegio al día, no inaugura carreteras, no inaugura puentes. Sale y habla, y habla, y habla, y habla. Ayer dijo, vamos, que me hagan un agasajo, pues, los niños de las comunidades nativas. Los lleva para que lo agasajen a él. Y sigue hablando, y hablando, y hablando. El presidente que no gobierna y habla. Ojo, que este no es Alan García. Alan García tiene un floro de aquello. Y sí inauguraba cosas todos los días. Yo le decía aquí que en esa época que estábamos en Capital, Alan García inaugura puente, hidroeléctrica, juguería. Pero inauguraba. Ya, evidentemente, yo me burlaba porque Alan García tenía un discurso fabuloso para la juguería. Pero todos los días inauguraba algo. Eso sí era cierto. Para no hablar de Toledo, que también inauguraba la interoceánica, pues, se la estaba llevando y se mataba de risa. O de Fujimori, que en su momento, con un ínfimo presupuesto, inauguraba un colegio al día. Este presidente no ira ahora nada. Es el rey del asajo, es el rey del floro, y siempre tiene ministros al costado. Repito, ¿a qué se dedican a florear a la gente? Pregunto, mire. De querernos todos iguales, semejantes, porque como hemos dicho, aquí en el Perú, en nuestro país, no pueden haber personas diferentes de primera y de segunda clase. Todos somos iguales. Y ese concepto debemos manejarlo desde el nivel de su formación, desde el nivel de todo su desarrollo que ustedes van teniendo. Así que muchas gracias, a mí me enriquece mucho como presidente haberlos visto, haber recibido estos presentes, esos bonitos dibujos. Tengo dos bandas que me han dado ahora, y una corona. Así que estoy completamente agradecido de estas muestras de cariño y de voluntad que solamente yo puedo retribuir, poniendo más esfuerzo para trabajar en favor de todos los peruanos y en favor de todas las culturas que son las que han enriquecido a nuestro país. Sigan disfrutando y nosotros vamos a seguir pendientes de ustedes para que los sueños que ustedes se han propuesto, los objetivos que se han trazado, se hagan realidad. Felicidades y muchas gracias por venir a visitarme. A ver, le tiro un centro. A los niños nos han llevado. O sea, no es que los niñitos dijeron, vamos a tomarnos un taxi, marejar un carro, vamos a ver a Palacio de Gobierno. Bueno, o sea, se autoagasaja. O sea, los niños no han preparado el agasajo. O sea, yo entendería esto es que si él está yendo a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas de indígenas, y el señor está inaugurando un centro de atención materno infantil con capacidad de atender, no sé, pues, 80 camas en una provincia de Ucayali. Si estuviese inaugurando postas médicas para niños desvalidos, no es cierto, en San Martín, o si el señor estuviese inaugurando un puericultorio en Iquitos, me haría sentido que el Canal 7, Canal N, RPP, toda la gran cadena nacional televisiva estuviese ahí. Sí, me haría sentido que si estuviera inaugurando un colegio, no te estoy hablando de una gran unidad escolar, un colegio mayor, no, no, no. No un colegio para mil personas, un colegio de ocho aulas, ¿ya? Para primaria de un cacerío en algún lugar del Perú, entonces ya, pues, la ministra Flor Pablo ha viajado a ver lo que pasa en toda la región, no es cierto, por decir, este, Amazonas, y aprovecha la ministra y le dice al presidente, acompáñenme a inaugurar este colegio, y el presidente va a hacer labor a Amazonas, no es cierto, con el gobierno regional, y hacen algo. Pero no es eso. Entonces, ¿la ministra Flor Pablo es la ministra de Educación o es la maestra de ceremonia de este pata? O sea, lo único que falta, lo único que falta es que Cristian Domínguez termina siendo asesor del Ministerio de Educación y cuidado, Flor Pablo, porque Cristian Domínguez es bravo, ¿ah? Veamos la nota. ...seamos iguales, para que no haya discriminación, para que todos tengamos oportunidades igualitas. No importa si somos de la costa, de la sierra o de la selva. No importa si hablamos diferente lengua. No importa si tenemos diferentes culturas. Todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades. Y eso es lo que estamos buscando en el gobierno, en el Ministerio de Educación, en todas partes, porque eso queremos. Otro de los pedidos es que trabajemos juntos para cuidar el medio ambiente. Así como todos cuidamos nuestra casa, nuestro hogar, tenemos que cuidar el hogar de todos, que es el medio ambiente. Y quién mejor que ustedes, que conocen cuáles son las formas ancestrales con que nuestros antepasados, los antiguos peruanos, los antiguos peruanos han cuidado el medio ambiente, y lo han cuidado bien. Ahora hay problemas de deterioro ambiental que tenemos que corregir mirando a nuestra cultura, a nuestra historia para cuidarlo. Y también, como me han pedido, es hacer el esfuerzo de visitar a sus diferentes instituciones educativas de donde vienen. Como son tantas, yo sí voy a hacer el esfuerzo de poco a poco ir llegando, para ver sus problemas y atender las deficiencias que puedan tener. ¿Cuánto ha costado llevar a todos los niños ahí? Digo, ¿por qué no inauguraban un colegio? Si llevan gente del Carmen, el Chino. Inauguren pues un colegio, una posta médica. Repito, un centro materno infantil, un puericultorio. Inaugura un puente y pones algo. Haz algo, hazte una. O sea, ya comienzan a haber memes. Mire este meme neomalvado que me ha enviado uno que es Tocayo de Martincito. Hoy estaba instalando el foco nuevo de la sala y vino Vizcarra con cinco ministros para inaugurarla. Flor Pablo, ahí estaba. Y Zulema Tomás. Ahí están las dos señoras, ¿no es cierto? Inaugúrate hasta uno, hermano. No sean malos. ¿De verdad creen que la gente no se da cuenta que es un gobierno que no está haciendo las cosas? ¿De verdad alguien puede pensar que lo único que le importa a la gente es que joda al Congreso? ¿De verdad eso creen que el 80% del Perú lo apoya y considera que su gestión de gobierno es buena porque ha cerrado el Congreso? ¡Gestión de gobierno! Y les estoy hablando en serio. Les dije lo de los panamericanos. Cuando todo el mundo aplaudía la barbaridad de los panamericanos. Ya acabaron los panamericanos. El IPD no tiene plata ni para los atletas que han ganado y que él ha premiado. ¿A qué me refiero? Que a estos niñitos que han llevado a Palacio, que los han arreglado a los niñitos, que los han puesto bonitos, que les han puesto guirnaldas. A los chiquitos que los han agazajado, seguramente los han traído a Lima, les han invitado, han comido rico en Palacio. Cuando estos chiquitos lleguen a sus localidades de verdad, sí van a seguir siendo ciudadanos de quinta clase. Porque en su localidad, en Ucayali, en Arabiri, en Apurímac, en el Cusco, en el Alto Piura, no hay pista, veredas, parques, jardines. No hay colegios, no hay buenos puentes, no hay nada. Ah, y ven un show, igualita que la de los atletas. Haces un gran show, haces los panamericanos, te gastas la plata bárbaramente. ¿Dónde están? A ver, ¿por qué no hay un informe de los departamentos de los panamericanos? ¿En qué quedó los departamentos de panamericanos? ¿Quién está limpiando los departamentos? ¿Cuál es el costo del departamento? Las enamoraciones de los panamericanos. ¿Cómo se mantiene el IPD? Colapsado, no tiene plata para los atletas. Entonces, digo, a estos chiquitos, si tantos son capos estos canales de televisión, que están lamiéndole la suela al presidente, ¿por qué no le dicen a los chiquitos? ¿Tú de dónde eres, hijito? Ah, tío tal, tío René Mermelumendi, yo soy de Ucayali. Que se vaya, es cuarto poder, Ucayali, a ver cómo está el colegio del chiquito. Y tu hijita, ¿tú de dónde eres? Ah, tío René Mermelumendi, yo de dónde soy. Ah, yo soy de Carmen Alto, en Chincha. A ver, vamos a ver tu colegio. ¿Por qué no hacen eso? Digo, con todos los niños que están ahí. Porque a los niñitos, como los atletas, los llevan, los muestran, hacen el show, hacen la nota allá, next, váyanse. A eso se ha dedicado todo el día de ayer el presidente. La ministra Flor Pablo ha repartido los textos escolares. Estamos en, miren, ah, en dónde estamos. Miren en la fecha que está. ¿Y en qué quedó la ideología de género? En nada. A eso se dedica la maestra de ceremonias. Entonces, contraten, pues, no sé, a Pamela Franco y a Cristian Dominguez, que va a ser más entretenido, van a generar más rating. No hace nada. Es el gobierno que no gobierna. Y utilizan a los atletas, utilizan a los niños, a lo que sea. Antes de ayer, repito, está inaugurando una posta médica de atención de salud mental. No sean malos. Un consultorio que habían hecho. Habían pintado una pared en la Universidad de San Marcos. Pintado una pared. Habían mandado a comprar al centro de Lima un par de banners de 400 soles. Los habían puesto en la pared. Y el presidente le decía a la gente, oye, pero tráiganme gente. Ni los alumnos de San Marcos lo querían escuchar. Entonces, sale el presidente hablando sin estrado, sin nada, porque no había nada. Pues, ¿qué cosa iban a hacer? Entonces, le dicen a un par de mappets de la universidad, párense acá. Y al costado, la ministra de Salud y la ministra de Educación en la universidad no estaban inaugurando la nueva biblioteca espectacular que ha costado 20 millones de soles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, no, no estaban inaugurando eso. No estaban inaugurando un laboratorio de las cangallas que pone a la facultad de Medicina, Biología, al nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México. No. Un cuarto, dos cuartos, y está el presidente ahí. Dos horas. Y la ministra de Salud. Hay vacunas. Hay reactivos. En los hospitales de Cajamarca hay incubadoras. En los hospitales de Cajamarca, en donde hay un rehuevo de plata de impuestos de la minería y plata de los gobiernos regionales. Digo, ¿hay equipos de diálisis? No. Están haciendo un gran show. Así de sencillo. El gobierno que no gobierna. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Oye, ya puede. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu TNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.